Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la muestra de San Nicolás, seguimos en el stand de los amigos de Plantium, quienes exhibían su ya popular computadora S-Box 7, junto con sus diferentes opciones de pilotos automáticos y señales correctoras, y presentaban un nuevo dosificador eléctrico para sembradoras. Con ellos, conversamos sobre las características de este novedoso desarrollo, que cambia la forma de entregar las semillas al suelo, posibilitando una mayor velocidad de siembra, además de las nuevas funcionalidades de control que ofrece un sistema con actuador eléctrico. Estamos en otra edición de Expo Agro 2017, estamos en el stand 940, con la firma Plantium. Estamos presentando toda la gama de productos, todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión. Hemos traído un poco a la gente, bueno, algo de lo que es monitores de siembra, de rendimiento, de pulverización, y todo lo que tiene que ver con los sistemas de guiado, pilotos automáticos, banderilleros, en diferentes tipos de correcciones, y en diferentes tipos de actuadores. También tenemos junto al stand un lote de dinámica, que, bueno, como es costumbre, siempre lo utilizamos para tener, digamos, un tractor haciendo dinámica real, valga la redundancia, para que los clientes puedan subir y ver el funcionamiento real del equipo, y poder sacarse aún más las dudas que surgen en los totems que tenemos en la carpa, digamos. Lo que presentamos en el stand es, bueno, concretamente el piloto automático con una señal RT2, que casualmente la presentamos el año pasado, y bueno, con giro automático, lógico, o sea, es una cualidad del equipo, y lo manifestamos en el lote de dinámica como para que se pueda ver bien el funcionamiento. Casualmente la funcionalidad del giro automático, voy a hacer un poco hincapié en esto, es una funcionalidad que necesita de varios parámetros para poder, digamos, lograr una buena performance, y bueno, hemos logrado con el grupo de desarrollo, digamos, generar un recurso de calibración bien, digamos, específico, para identificarlo a cada máquina, con lo cual hemos logrado una muy buena performance en las entradas, y bueno, obviamente generándolo, o mejor dicho, identificando ahí los diferentes anchos de máquina, que era un tema a tener en cuenta, logramos una buena performance, y bueno, los clientes han estado conformes con dicha funcionalidad. De hecho, ustedes han visto en el programa varias filmaciones dinámicas, con clientes reales, en donde pudimos plasmar esa performance, así que bueno, estamos contentos por eso, y bueno, obviamente que siempre hay algo para mejorar, pero en niñas generales venimos por el buen camino. La novedad que hemos traído a Poagro es el dosificador eléctrico de siembra, es un equipo patentado, patentado por Plantium, y que, bueno, lo presentamos oficialmente acá, actualmente estamos desarrollándolo y validándolo, calculo que vamos a tener todo el transcurso del año para poder lograr, digamos, que llegue a su mejor performance. Básicamente consiste en un dosificador eléctrico, digamos, trabaja con aire a presión, baja la semilla, digamos, por presión, permite sembrar a 14 kilómetros por hora, inclusive las validaciones que hemos estado haciendo en el transcurso de estos dos años de desarrollo, casualmente se hacen a esa velocidad. Es un sistema que, bueno, no tiene el tubo tradicional de bajada que todos conocemos, sino que tiene un tubo fino, es un tubo circular, bueno, mediante aire la semilla baja a aproximadamente unos 55 kilómetros por hora, y, bueno, la rueda tapadora, digamos, o mejor dicho, la rueda arrasadora es la que, digamos, contiene la semilla una vez que se mete en el surco para, digamos, que tenga validez esa siembra. Es un sistema que creemos que va a ser un punto de inflexión en todo lo que tiene que ver con la siembra, teniendo en cuenta de que duplica la velocidad o triplica. Ya insisto, entre 14 y 15 kilómetros son las validaciones, que también el INTA casualmente es lo que está probando, y realmente se muestra muy lógico, así que tenemos muchas expectativas con eso, y, bueno, tenemos que al fin de año podamos meter algunos en el mercado. Este equipamiento tiene como característica tener toda la electrónica, el actuador interno, por eso es un sistema patentado único, tiene todo el actuador eléctrico con imanes estáticos dentro del mismo dosificador y el sensor incorporado, con lo cual podríamos decir que estamos resumiendo toda la mecánica aplicada que hay en una sembradora, en ese dosificador, y, bueno, hacer todo mucho más minimalista y eficaz, por supuesto. Para agregar también una funcionalidad más que va a tener es, obviamente, el corte por sección de surco, mejor dicho, corte por sección y corte surco a surco. Obviamente tiene mucho valor agregado en lo que es siembra, en el ahorro básicamente es lo que se busca, así que, bueno, es un equipamiento que va a contar con dicha funcionalidad. El dosificador eléctrico Plantium se va a manejar con la pantalla S-Vox 7 y la futura pantalla que vamos a estar presentando si todo va bien en el transcurso del fin de año o el año que viene, que va a ser la S-Vox 11, con lo cual seguimos integrando la tecnología a una misma terminal y poder, digamos, hacer todo bien minimalista y que quede, digamos, todo agrupado dentro de la misma pantalla, que es lo que se busca, no tener demasiadas consolas dentro del mismo habitáculo. Así que podríamos decir que un tractor equipado con una pantalla S-Vox 7 va a poder manejar todas las opciones de piloto automático con las diferentes correcciones satelitales y, además, contar con esta nueva tecnología que, insisto, va a ser, creo que, determinante de cara a lo que tiene que ver con la siembra futuro. Así que tenemos muchas expectativas por ello y, bueno, esperemos que podamos empezar a, digamos, cubrir la demanda que hemos tenido en esta feria, que los clientes se han mostrado muy interesados por el producto y, bueno, ojalá que tengamos buen año. ¡Gracias! 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 En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.